Ministro, ¿la justicia es igual para todos? La justicia es igual para todos. ¿También para el rey Juan Carlos I? También para el rey Juan Carlos I. Son las claves de la democracia, presunción de inocencia e igualdad. Por eso, bueno, esa figura de la justicia con sus ojos vendados no distingue. Yo lo que sí he tenido la oportunidad esta semana de hablarlo en el Senado, en las sesiones de control, lo que tenemos que hacer es dejar que las instituciones funcionen. Hay que dejar que la Fiscalía, desde su autonomía, o los jueces desde la independencia, averigüen lo que tengan que averiguar y que sean susceptibles de investigaciones. A partir de ahí, creámosnos de verdad las instituciones y creámosnos los pilares que vertebran nuestra democracia, que son, como les decía, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. No hay más que repasar las hemerotecas de todos aquellos que hemos pensado que eran intocables. La justicia es ciega, va, se pone en marcha y poco a poco, generalmente más lenta de lo deseable, pero hace lo que tiene que hacer. Está claro que ahora mismo no hay un plan B para el estado de alarma. El estado de alarma solo puede articularse a través de un prefecto de la Constitución y una ley del año 81, que no se había aplicado, salvo una cosa muy puntual, que es la mínima doctrina que tenemos del Tribunal Constitucional, con el tema de los controladores aéreos, ¿no?, está en la mente de todos. Pero nunca habíamos tenido esto y no hay otra alternativa. Claro que hay que modificar nuestro ordenamiento jurídico, pero eso tiene que salir de un gran acuerdo social y de Estado. ¿Tiene el estado los mecanismos suficientes? No, los tiene en el estado de alarma y, por tanto, lo que hay que modificar son unos instrumentos legales que sin necesidad de acordar una situación de estado de alarma podamos llevar, por ejemplo, a eso, al confinamiento. Ahora mismo, si no hay eso, solo se puede hacer de una manera puntual. ¿Y por qué lo ha presentado ya? Pues porque se está esperando a ese gran acuerdo, porque no sirve de nada la iniciativa legislativa si no tienes después la capacidad de consensuarla. Y este gobierno se cree la cogobernanza y se la cree y por eso está esperando a las conclusiones. No tengo ese elemento desde este ministerio, eso no se puede percibir, pero lo que sí percibo son unos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado volcadas. Creo que después de los sanitarios han sido los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y el ejército los que han dado la talla más alta como sociedad, se han expuesto y ahí están los niveles de contagio, etc. O sea, yo me siento muy orgulloso de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. ¿Que puede haber un garbanzo negro? Pues puede haberlo como en todos los patios y todos los colectivos, sea de los que sea y sin diferenciación, pero creo que como sociedad nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado.